Dulce Vega, Makeup Art Studio presenta tan novedosa que están metiendo los cursos en línea, a mí se me haría como algo imposible, ¿no? Cursos en línea pero ya veo que Dulce Vega puede hacerlo Vinieron para quedarse los cursos en línea en cualquier fecha hay mucha gente que todavía sigue cuidando la pandemia y que padre, de verdad, y que dice pues quiero seguir estudiando pero desde mi casa, entonces los cursos de línea llegaron para quedarse definitivamente, si tú quieres alguna clase de maquillaje, alguna clase de peinado de hacer la técnica o una sola clase con gusto, pues contáctanos para que nosotras te podamos dar esa clase con mucho gusto Ok, perfecto, entonces hay cursos en línea de maquillaje, hay cursos en línea de peinado, ¿y estos cursos son individuales o son grupales o cómo están manejando? Las de línea pues sí son personalizadas Las de línea sí, las de línea sí y ya muy pronto, pues ya estamos con los cursos presenciales presenciales y pues te tengo las fechas aquí Ah, ok, perfecto Te tengo las fechas aquí de los presenciales Muy bien, entonces que iniciamos Por ejemplo, si yo quiero un curso en línea pues hay que comunicarnos a los teléfonos aquí los tenemos en pantalla el 33-1603-5791 y al 33-11-15-52-43 o también en las redes sociales de Dulce Vega Makeup para que usted pueda preguntar y ya le da cualquier tipo de información de los cursos en línea y presenciales, nos comentabas las fechas Las presenciales iniciamos este lunes 27 de 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 julio Ok, julio En la sucursal de Zapopan Perfecto De nueve y media a doce y media Ajá También tenemos los cursos de automaquillaje Muy bien Seis clases asistiendo una vez a la semana en la sucursal de Las Rosas pide tu información Sí Cursos de automaquillaje que iniciamos el lunes 3 de agosto Ok Seis clases Sí, muy bien Tenemos el horario de nueve a once de doce a dos de cuatro a seis de seis y media a ocho y media en la sucursal de Zapopan Ok, perfecto Y también tenemos el curso de peinado profesional Muy bien Este lunes 27 lo iniciamos Ajá En la sucursal de Zapopan de nueve y media a doce y media Padrísimo Así es Todo esto es presencial Todo eso son presenciales Muy bien Una pregunta Los cursos en línea volviendo a los cursos en línea ¿Cuántas clases son? ¿Tú eliges la cantidad de clases o es un curso completo que te incluye tantas clases? Puede ser un curso completo Ajá O si una especial Si tú gustas Este maquillaje me gustó ¿Cómo lo puedo hacer? Y nosotras te damos todas las técnicas Ah, perfecto Para que lo puedas realizar tú Ok, muy bien Perfecto Pues con toda esta información ya podemos saber qué elegir de dulce Vega Makeup y pues quedarnos hermosas, ¿no? Así es Así es Y pues los automaquillaje y los autopeinado también siguen este en nuestra lista de tendencia Muy bien, perfecto Pues recordamos las redes sociales de Dulce Vega y sus teléfonos para que usted llame y pueda apartar sus clases en línea Están aquí en pantalla dulcevega.mx y también sus redes sociales y sus teléfonos Mandamos del otro lado del estudio Muchísimas gracias Muchísimas gracias No, gracias a ti Salva Muchísimas gracias a ti Dulce Vega Agradecido siempre de todo lo que hacen por nosotros aquí en Arriba Corazones y pues nos dejan hermosos a todos Gracias Nos vemos Dulce Vega Makeup Art Studio presentó ¡Gracias!